De los temas que iban a entrar en el disco, en el último, en Grillo Oscuro Así que viste, creo que bueno, si se van a bajarlo ahí en internet Si se fijan en la web, la disca se llama Frío Es inédito, inédito, que no está en ningún álbum ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!